Muy buenas gente y aquí estamos en un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Y bueno voy a jugar Ranked A ver que tal Estamos a final de mes No me conviene bajar a platino La verdad Pero bueno El otro día quería jugar Quería hacer directo Pero no pude No me acuerdo por qué Pero iba a hacer directo de Dream Team hace 3 días Hace 3 días No sé qué ha pasado Fue un lunes Ah vale ya sé que fue Bueno Entendible Tenía cosas que hacer 20% Le quito un 20% de auto-inter A todos Bueno Uy Y ese Misaki Por la cara Por la puta cara Este equipo está un poco raro Es que me hicieron Reward al Calvo Ese verde El Misaki La puta mierda Va por este Nada Paso Paso No No tío No tío No tío No tío 102 Jajaja Nah Flipando Flipando Pase precioso Gua ¿Qué Vergas Vete Tapa No 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 Wastai A ver Ok Debería Bueno, va a tratar, creo Ah, vale Nice Wastai Dos No, ¿qué dices? Hostia, buena No creo que sea igual Por lo menos Hostia, ¿sí que es? No me lo creo No me lo creo No No Y el en Mizuki tampoco No echaré a perder esta oportunidad Uh, tiene el regate Yo que sé Entrada A ver Hostia, nice Entrada, alta tensión Tengo Tengo una Tengo una Junido ¡Vamos! A lo mejor el otro se bufea clubes, puede ser Regate, blanco, jojo ¡Vamos! 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 ¡A Takeshi! ¡Vamos! ¡Porté la mano a todos! ¡Has puesto a Kira, director! ¡Que no me ayudaron a Kira! Vale, a que yo sepa, este Isagi es una puta mierda ¿Quién es? ¿Este es nadie? ¿Este Isagi? Por la puta cara ¿Qué dices? ¿Y Takeshi recoge el balón? Lo que faltaba Nada como vencer a un rival fuerte ¿Qué? ¿Qué? Nah, 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 increíble, increíble Estoy flipando Nah, 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 nah Yo, 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 yo flipo Yo flipo, tío saying Yo, yo, yo ¡Uy, Takeshi! ¡Vale, bueno! ¡23,4! ¡Una cara! ¿Sabes? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡El Mitsugino! ¡El Mitsugino, tío! Bueno, tengo dos goles, así que... ¡Necesito! ¡Vale a este perro! ¡Vale! Y... ¡Vale! El de la volea. No me lo creo. No me lo creo tío, es el de la volea. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, vamos. El de la volea. El de la volea. El campo sigue firme. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Muy buena! Un poco mierda el duelo, eh. Pero bueno. A ver... ¡No, tío! ¡No! Uy, uh! ¡Hostia! ¿No está parado? ¿Qué es esto? A ver... Yo que sé. ¡Ah, que va a chutar! No me jodas, tío. ¡Arigato! No me ha gustado este tiro al final Pero bueno Y eso que perdí Por un fallo mío Increíble No me ha gustado Que pinta de equipo latino Solamente los defensas Vale Es en Atuanotage Bueno Creo que El avivichila Tenía esa habilidad Creo Ah vale Igualmente puede ver la mierda porque podría haber sido mía Que pinta de equipo latino Puede muy bien Pero regaten después Paz Sí Creo que va a ser así Creo que va a ser así ¿A que sí? Sí Pues mira Pues mira A ver si el chito puedo congelar Que pinta de equipo latino Que pinta de equipo latino ¿Qué? Y cuyo ¿Qué? 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 Dios 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 No Dios Dios No Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vale buena! ¿Dónde está Pascal, tío? ¡Vamos! 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 ¡Actutado! ¡No es liey! ¡Vuelve flip-flip flip! ¡Vaya duelo de mierda! ¡Vaya duelo de mierda! ¿Vale? Puede muy bien hacer pase, ¿eh? ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Es un milagro! ¡Buah! ¡Final del segundo tiempo! ¡Victoria del fútbol! ¡Nurcio! ¡Gran partido! ¡No! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Vaya RNG, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Flipando! ¡Flipando! Bueno, gente, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. No olviden dejar un like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video directo, lo que sea, ¿vale? ¡Adiós! Asiluño ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.